Vamos a realizar la revisión de los diferentes modelos de planificación del entrenamiento deportivo. Desde la planificación tradicional, aquella que hasta nuestros días perdura, que prácticamente la iniciaron Malvelle, Bozolín y otros emprendedores especiales del ámbito subyético, y que tiene sus variantes como Berchock-Shansky, Iskurín, etcétera, etcétera, pero tienen una característica bastante común, que es la periodización del entrenamiento deportivo. Y dos modelos contemporáneos, realmente modernos, absolutamente modernos, como son el modelo cibernético, encabezado por García Manso y sus colaboradores, y el modelo de los sistemas energéticos, que es un complemento al sistema tradicional. Entonces, vamos viendo cada uno de estos modelos de la planificación deportiva. Estos modelos son recomendados únicamente para deportistas de élite. Para deportistas infantiles y de categorías formativas, ya explicaremos lo que son programas de enseñanzas, que tienen características bastante diferentes a la planificación del entrenamiento deportivo. La estructura pendular de Arosiev y Karim, el modelo de las altas cargas de Boroviev y Tashin, el modelo de entrenamiento en bloques de Yuri Berchock-Shansky, y el famoso modelo ATR de Iskurín y Karim, serán los que revisemos como parte de esta planificación tradicional, modelos tradicionales de planificación del entrenamiento deportivo. Para Grosser y Forteza, el ruso Arosiev fue el primer autor en proclamar un fuerte cambio de las cargas generales para las cargas específicas en las etapas pre-competitivas, propuesta del autor que se denominó la estructuración pendular del entrenamiento deportivo. ¿Por qué surgió la estructura pendular propuesta por Arosiev en 1971, que representaba como una forma del ciclo anual de Matveyev, como una respuesta a esta programación de Matveyev? ¿Por qué surge esta propuesta de Arosiev? Porque, Arosiev dice, la propuesta de Matveyev está encaminada a una, dos, máximo unas tres competencias en el año, mientras que los deportistas ya tienen más competencias en el año, y van a necesitar entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir de su forma deportiva. Por eso lo llamó pendular. Esta propuesta es típica para los deportes que tienen que entrar, mantenerse y salir de su mejor forma deportiva varias veces en el transcurso del año deportivo. Entonces, fíjense ustedes. En un primer macrociclo, estas son las cargas especiales y estas las cargas generales. Hay poca diferencia aquí, ¿ya? En un segundo macrociclo, aumentaron las cargas especiales y disminuyeron las cargas generales. En un tercer macrociclo, aumentan más las especiales y descienden más las generales, hasta que en un último macrociclo, prácticamente, solamente se hacen cargas especiales. Como ustedes ven, aquí se traza una línea de descenso de las cargas generales y del aumento de las cargas especiales. Se dice que esto es una amplitud de pendular. Entonces, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra a la forma deportiva. Por eso, es el nombre de planificación pendular. Esta alternancia sistemática hace que las cargas específicas crezcan en cada ciclo de entrenamiento, al contrario de las cargas generales, que decrecen en cada ciclo, hasta prácticamente desaparecer en la búsqueda de una mejor transferencia de estos defectos de las cargas generales para las cargas específicas y las cargas de competencia. Entonces, esto es lo que habíamos mostrado. Van aumentando las específicas y disminuyendo hasta prácticamente desaparecer las cargas generales. Es muy importante la alternancia sistemática de las cargas generales para una primera fase de entrenamiento y de las cargas específicas para una segunda fase. Y lograr varias veces en el año la forma deportiva. Para ello, el proceso de entrenamiento es dirigido a desarrollar una base de preparación sólida en la llamada primera etapa de acumulación. Fíjense ustedes, Arocied ya nos habla de la famosa etapa de acumulación para cumplir con la siguiente etapa de realización. Vamos viendo que estos dos términos se utilizarán varios años después en otra propuesta que nos hace Isurín y Cabrín. Etapa de acumulación. Crea la base para cumplir con éxito la siguiente etapa de realización dirigida a ampliar las posibilidades técnicas y físicas, acumulando altos volúmenes de los principales medios de preparación. Busca nuevas acciones técnico-tácticas. Cubre aspectos deficitarios de ciclos anteriores. Si en años anteriores del entrenamiento algo nos falló, debemos cumplir, cubrir todo eso en esta etapa de acumulación. Esta etapa de realización incrementa la preparación especial, alcanzando oportunamente su nivel máximo. Se dirige a ampliar el grado de especialización de los medios de preparación, estabiliza las acciones técnico-tácticas y refuerza los mejores aspectos del rendimiento del deporte. Este señor, ¿quién es? Es el famoso Mourinho Berhoshansky, que nos propone la estructura de bloques. Berhoshansky, como vimos en una gráfica en la presentación anterior, era un alumno muy cercano a L.P. Malveyev. Entonces, Berhoshansky hace algunas observaciones a la planificación de Malveyev, porque en el tiempo las condiciones fueron cambiando y había más competencias mucho más seguido. Entonces, Arocied, Berhoshansky hacen propuestas alternativas a la propuesta de Malveyev. La estructuración del entrenamiento en bloque propone grandes alteraciones en la periodización del entrenamiento deportivo. Esta forma de estructura del entrenamiento de los deportistas fue propuesta principalmente para los deportistas de características de fuerza. Entonces, nuestra querida Neisi debe tener una planificación orientada en bloques. Se fundamenta básicamente en el caso de que el trabajo de fuerza debe ser concentrado en mesociclos o bloques de entrenamiento para crear condiciones de una mejoría posterior en los contenidos de entrenamiento relacionados con el desarrollo técnico y de las cualidades de velocidad del deportista. Entonces, esta es una propuesta. Dice, en este periodo preparatorio, este periodo competitivo, aquí tengo un bloque A, un bloque B y un bloque C. Dice ustedes, este bloque A es más grande que este y estos dos son más grandes que este tercero. Entonces, aquí esta es la curva de la intensidad. Mientras que aquí nosotros tenemos la curva que nos refleja el rendimiento de este bloque A, este bloque B nos va empujando a la forma física. Este otro cuadro nos parece mucho más explicativo. Donde este es el volumen y aquí nosotros tenemos el contenido del bloque A, un contenido del bloque B y un contenido del bloque C. Fíjense ustedes que en este primer momento, cuando aquí hay mucho trabajo, esta línea va por debajo de esta horizontal, lo que quiere decir que seguramente el rendimiento del deportista va a estar en unos niveles muy inferiores y va a ir subiendo hasta llegar a esta. Esta será la intensidad, ¿ya? Y este será el rendimiento del deportista llegando a estos puntos en el bloque C. En un primer y segundo bloque, se trabaja determinadamente las capacidades físicas, predominantemente la fuerza, y en un tercer bloque las cuestiones técnicas y tácticas. Los bloques se distribuyen de forma que se puedan sincronizar con la obtención del efecto retardado de las cargas de fuerza de los tiempos A y B, es decir, de los bloques A y B. Entre dichos espacios se concentra el volumen fundamental de la preparación técnica. En el periodo competitivo es opcional la introducción de un bloque adicional. El lugar lo determina la fecha de la competencia. Entonces, ¿qué características dice que debe tener el bloque A? El objetivo principal de este bloque es el aumento del potencial motor del deportista, considerando su posterior utilización en la competición. Es dedicado a la activación de los mecanismos de los procesos de adaptación y a la orientación de este a la especialización morfo-funcional del organismo en la dirección necesaria al trabajo del régimen motor ESPEC. El bloque B, en cambio, dice que el objetivo principal de este bloque es la asimilación de la capacidad de utilizar el creciente potencial motor en condiciones de intensidad crecientes de la ejecución del ejercicio competitivo. Empezamos ya a darle características competitivas en el bloque B. Es dirigido al desarrollo de la potencia del trabajo del organismo en el trabajo motor específico en condiciones correspondientes a aquellas de las competiciones. Es decir, en este bloque B estarán competencias preparatorias, competencias que nos lleven a mejorar estos gestos competitivos, que vayan creando condiciones correspondientes a aquellas de las competiciones que sean muy similares a la competencia principal o fundamental. En tanto que el bloque C, el objetivo principal de este bloque consiste en la asimilación de la capacidad de realizar con la máxima eficacia el potencial motor en condiciones competitivas propias. Prevé la conclusión del ciclo de adaptación y el paso del organismo al máximo nivel de potencia del trabajo en el régimen motor ESPEC. Entonces, deportistas como Tamara deberán usar esta planificación por bloques de sus entrenadores. Este libro, el superentrenamiento de este caballero, Yuri Berhochansky, se encuentra a disposición de ustedes en este animado de entrenamiento. Las altas cargas de Borobio, el autor presenta una forma de estructuración del entrenamiento con cargas elevadas, distribuidas a lo largo del año de forma ondulada, en fases cortas y con algunas partes profilácticas de recuperación. Nuestro querido Richard Carapaz tiene que utilizar una planificación de esta, de altas cargas, que es propuesto por Borobio. Fíjense ustedes, que aquí tenemos el 100%, aquí tenemos el 80%. Fíjense ustedes, que las cargas van ondulando, bajando máximo al 80% y subiendo al 100%. Todo el tiempo, porque dicen, hay un periodo, primer periodo, una competencia, otro periodo, otra competencia. Entonces, vamos subiendo, bajando, subiendo, bajando, porque estamos compitiendo a lo mejor cada mes, cada 15 días, cada tres semanas, diferentes competencias en el año. No vamos a tener una, dos, vamos a tener grandes momentos. Pero, se incluyen estos ciclos de recuperación o de reposo, como dicen aquí, para que los deportistas alcancen a mantener la forma deportiva. Porque fíjense ustedes, como la forma deportiva va decreciendo paulatinamente. ¿Ya? Mientras las cargas en el año. Esto, por ejemplo, lo usan los tenistas, que están jugando cada dos, cada tres semanas, torneos importantes. Entonces, ¿qué características deben tener estas altas cargas? Dice, altas cargas con continuas fases breves, aspectos y cuantitativos de entrenamiento. Uso continuo de una elevada intensidad de carga. Utilización predominante del trabajo específico de competición. Introducción a intervalos profilácticos, lo que decíamos, esas fases de descarga, de descanso, incluidas en la planificación. Escasa diferencia entre el volumen de carga, aproximadamente un 20% de diferencia, entre la preparación y la competición. Bajamos al 100, bajamos al 80, entonces no hay más que una diferencia, máxima de un 20%. Control riguroso de las capacidades funcionales y condicionales. Búsqueda de los modelos de ejecución que se adapten a la propia competición. Búcer, colaboradores, observan que este modelo de periodización solamente puede ser utilizado por atletas élite y para los deportes de fuerza explosiva y solo por dos a cuatro años seguidos. Caso contrario, vendrán serios casos de lesiones. El mismo organismo va a pedir descanso. Este esquema de periodización es una necesidad para los atletas de altos resultados. Una vez el entrenamiento inicial focalizado en el volumen, no inducirá en el caso del deportista de élite a las reacciones necesarias de adaptación. Tanto el volumen de trabajo como la intensidad son altos durante todo el año y siendo esta forma de organizar el entrenamiento bastante desgastante. Por eso se llama alta escala. El autor observó la necesidad de introducir intervalos profilácticos entre las altas intensidades de trabajo como medio de recuperación activa y mantenimiento de la capacidad de rendimiento aumentadas durante todo el desarrollo del proceso de entrenamiento. Entonces, nuestros queridos ciclistas que tienen que competir. ¿Cuánto tiempo hay de diferencia entre el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España? Generalmente un mes entre cada una de ellas. Tres competencias grandes, fundamentales, pero para llegar a eso hicieron la Vuelta a Cataluña, la Vuelta a Navarra, la Vuelta a San Juan, diferentes competencias también de alto nivel. Aparece en la planificación del entrenamiento deportivo este caballero, que muchos hablan de él sin saber ni quién es. Vladimir Izurín, el creador de este libro. Este es el famoso modelo ATR, famosísimo entre mucha gente que ¡Ay! Lo cogió de moda, es que es lo moderno, es que es lo último. Y ya vamos a demostrar que no es necesariamente ni moderno, ni lo último, ni lo único. Este sistema se sustituye la utilización de cargas regulares por la concentración de cargas que se fundamenta en una organización de tres o más mesociclos denominados. El uno acumulación, el otro transformación y el otro realización. Por eso el nombre AR, acumulación, transformación, realización. Entonces, esto es mío. Dice, aquí tenemos un macrociclo, otro macrociclo, otro macrociclo. ¿Sí? Tres en el año. Entonces, hago dos mesociclos de acumulación, dos mesociclos de transformación, uno de realización. Paso al segundo macrociclo, uno de acumulación, uno de transformación, otro de transformación y uno de realización. Y paso a un tercero, acumulación, transformación, realización. En el caso de que estuviera tres competencias en el año. El modelo ATR, según Navarro, es una alternativa de clasificación de los mesociclos propuesta por Isurín y Caberín. Según el propio Navarro, la idea se fundamenta, el ATR se basa en dos puntos fundamentales. El desarrollo consecutivo de ciertas capacidades, la concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos concentrados de entrenamiento. Entonces, los llamados defensores del famoso modelo ATR, que incluso lo quieren poner en la planificación de los niños, que me digan si es que el trabajo con niños o con jóvenes deportistas se puede hacer concentración de cargas sobre capacidades específicas u objetivos concentrados de entrenamiento. El mesociclo de acumulación tiene como objetivo principal elevar la preparación física y técnica para el desarrollo específico. Su duración se hace más corta en la medida que se avanza en el proceso de entrenamiento anual, siendo más largo al inicio. El mesociclo de transformación está dirigido a la transformación del potencial motor teniendo en el mesociclo de acumulación para la preparación específica. Se trabaja en la tolerancia a la fatiga, en la estabilización de la técnica y se sigue un proceso intermedio entre la acumulación y la realización. El mesociclo de realización está encaminado a lograr los mejores resultados dentro del margen disponible de preparación, utilizando las capacidades motoras y técnicas. Crea la predisposición psicológica para las competencias cercanas. Estos mesociclos son cortos y van en aumento en la medida que se acercan a las competencias más importantes. Entonces, volvemos. Si yo tengo este mesociclo, tengo dos de acumulación, dos de transformación, uno de realización. Termina el mesociclo. Otro macrociclo con otra competencia acá. Entonces, ya no tengo tiempo para hacer dos de acumulación. Hago uno porque todo este trabajo previo de acá me sirve para eso. Pero tengo dos de transformación y uno de realización. Uno de acumulación, uno de transformación, uno de realización. En el supuesto que tuviera tres competencias. Pero si tuviera cinco competencias en el año, entonces tendré acumulación, transformación, realización. 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 esto puede hacer un deportista infantil esto puede hacer un deportista inicial no señores, definitivamente no señores dejen de ser vehículos la planificación ATR es solamente para deportistas de altísimo nivel aquellos que tienen 5 competencias en el año, 3 competencias fundamentales en el año, los niños no lo tienen no se puede pedir planificación ATR para el trabajo con niños para el trabajo de iniciación se hace de otra manera ya entraremos a enseñarles eso insistimos estos modelos son recomendados únicamente para deportistas de alto nivel entonces, nuestros deportistas de élite mundial y aquellos que están en la verdadera élite mundial son los modelos catalogados como modelos tradicionales los que acabamos de ver a continuación veamos los modelos contemporáneos veamos la planificación por los sistemas energéticos ¿cuáles son los sistemas energéticos? los procesos bioquímicos que rodean la producción de fuerza a través de la contracción muscular y los correspondientes cambios en la homeostasis celular que van asociados al desarrollo de la fatiga muscular local son muy complejos ¿qué dice? esta línea que está en azul dice que es el sistema del ATP y creatin-fosfato ¿sí? eso entonces, en el tiempo esta dice que va muy cortito de 0 a 10 segundos ¿ya? se acabó aquí empieza a disminuir mientras tanto empieza a aparecer este otro sistema rojo que dice es el de la glucólisis alrededor del minuto miren ustedes ¿ya? y sin embargo va creciendo en esta zona mixta de la que nos hablaba nuestro querido compañero Lázaro Velázquez ¿ya? para transformarse a partir de los dos minutos ¿en qué? en trabajo oxidativo entonces anaeróbico aláctico anaeróbico láctico y aeróbico facilito entonces el sistema de los fosfágenos el primerito ¿sí? aunque diferentes estudios demuestran una correlación inversa entre las correlaciones de la adenosina intrifosfato y fosfocreatina respecto a la fatiga muscular aún existen dudas sobre si el fenómeno es de tipo causal o simplemente es coincidente ya que las reservas de estos metabolitos no están nunca reducidas lo que parece ser un mecanismo protector en el mantenimiento de la integridad intracelular el sistema de los fosfágenos también se tiene observado que la recuperación de la fuerza tras los esfuerzos muy intensos es rápida en los primeros 10 segundos de finalizado el ejercicio lo que se ve acompañado con el restablecimiento de los niveles de adenosina trifosfato se extingue entre los 8 minutos perdón entre los 8 segundos y los 10 segundos de actividad muy intensa y se recupera muy rápido el consumo del adenosina trifosfato nuestros deportistas Amara Ángela Tenorio la nueva niña Suárez consumen mucho ese sistema vamos al siguiente sistema que es el sistema del grupo las investigaciones nos demuestran que las concentraciones de glucógeno que posee un músculo son uno de los determinantes principales de la resistencia a la fatiga muscular cuánta reserva nosotros tengamos de glucógeno muscular y hepático nos causará una resistencia de la fatiga muscular puede nuestro organismo soportar cargas más largas entonces estos incrementos de las reservas musculares de glucógeno que están asociados a los procesos de entrenamiento y o dietas ricas en hidratos de carbono producen además un aumento en la movilización de las grasas que ahorran su utilización les decía Ángela les decía Alex necesitan consumir este sistema lo mismo que nuestro Alfredo Camp el sistema del glucógeno tiene una alta intensidad de trabajo un consumo rápido de las reservas de glucógeno muscular y hepático una producción de residuos de la combustión energética básicamente en forma de lactato una recomposición o recuperación del glucógeno muscular y hepático entre las 12 a las 48 horas posteriores a la actividad lo que quiere decir que no podemos hacer este tipo de trabajo de alta intensidad ¿ya? todos los días porque no se ha recuperado los niveles de glucógeno entonces tenemos que ir cargando descargando cargando descargando sistema de planificación por sistemas energéticos entonces nuestro Alex no todos los días está manteniendo altos trabajos de alta intensidad los va intercalando con trabajos de recuperación el sistema oxidativo los efectos de un incremento en el suministro de oxígeno al músculo sobre la acumulación del ácido láctico han sido ampliamente estudiadas por las ciencias del lenguaje entonces Glenda Morejón nuestro querido Chocho tienen un trabajo con este sistema oxidativo o el sistema de los ácidos principal fuente energética en la realización del ejercicio de larga duración y baja o moderada intensidad es la beta oxidación de los ácidos grasos libres así como el consumo oxidativo del glucógeno entonces nuestro Richard Carapaz nuestro Esteban Enderica nuestros deportistas de alto nivel tienen que usar este sistema entonces volvemos a este grafiquito que alguna vez ya lo revisamos los tiempos de recuperación de los diferentes sistemas esto nos va a dar a nosotros la pauta que hasta aquí podemos trabajar todos los días porque se recupera en 90 minutos dos horas pero este tipo de trabajos entonces esto es trabajo básicamente anaeróbico aláctico y sin ácido láctico láctico de baja intensidad láctico de alta intensidad entonces miguelen ustedes dice resíntesis de glucógeno muscular resíntesis de glucógeno empático de 12 a 48 horas estos son los tiempos que debemos tener de espacio para nuestra planificación entonces dice básicamente que factores se debe tener en cuenta el tiempo de duración de la actividad física los volúmenes a distribuir y los tiempos de regreso ¿cómo lo hacemos? ¿dónde aplicas esta planificación? principalmente deberás hacerla en la distribución de los acentos semanales en la semana ¿cómo vas a distribuir la carga? puesto que debes tener en cuenta los tiempos de recuperación entre una carga y otra además de considerar la edad deportiva del deportista ya que su preparación facilitará la recuperación entonces un deportista como Hugo Chila de actividad anaeróbica a láctica lo mismo que nuestra Nancy da con el zinc anaeróbico a láctico sin producción de lactato sin acumulación de lactato ponemos estas siglas ¿para qué? para luego hacer nuestra distribución en cambio Alex tiene aeróbico láctico porque ya superó los 10 segundos de actividad él compite 19-20 segundos con acumulación de lactato siglas AL resistencia a la velocidad deportistas como nuestras patinadoras de velocidad ¿sí? donde pasan los 30 segundos de actividad o el Alfredo Campo por ejemplo tienen esta resistencia a la velocidad siglas RB aeróbico como nuestro Jefferson Pérez siglas AE aeróbico ¿ya? trabajo de fuerza como nuestras famosas pesistas FZ la sigla o trabajo técnico como nuestra Mel Reasco sigla TE entonces esto con estos tiempos de recuperación lo plasmamos en esta que es la llamada planificación de los acentos semanales entonces yo tengo aquí los días de la semana y pongo acá qué tipo de trabajo voy a hacer en este meso entonces dice los lunes técnica el martes trabajo aeróbico el miércoles fuerza el jueves trabajo técnico el viernes trabajo aeróbico y el sábado trabajo de fuerza este es un mesociclo inicial luego me centro en un mesociclo de trabajo técnico porque voy a tener técnica tres días a la semana entonces martes jueves sábado técnica fuerza lunes y viernes trabajo aeróbico solamente el día miércoles y así puedo ir haciendo la distribución durante toda mi planificación pero mi recomendación no planifiques esto sino en cada mesociclo porque porque puedes llegar al caso que tengas que hacer alguna transformación si quieres hazlo todo de lo contrario hazlo cada mismo para usar este tipo de planificación es necesario tener un conocimiento claro de cómo funcionan los sistemas energéticos tener medios de control del ácido láctico tener un equipo multidisciplinario un fisiólogo un nutricionista un terapista entonces Alex Quiñones Ángela Tenorio la chica Anaís Suárez trabajan con un precioso equipo multidisciplinario ya donde está nuestro querido amigo el fisiatra el doctor Manuel ahí se me fue el apellido el doctor de Axis tenemos el trabajo nutricionistas también de Axis con el terapista con nuestro querido amigo Caridad Ines es su equipo multidisciplinario se aplica básicamente a deportistas de élite veamos el siguiente sistema el sistema cibermético esto lo creó y lo ideó este señor Juan Manuel García Manso que propone por primera vez este modelo en el año 1990 en este librito que está a disposición de ustedes a través de nuestro diplomado en entrenamiento deportivo la planificación del entrenamiento García Manso y sus colaboradores proponen utilizar los conceptos de la elaboración de flujogramas lógicos de la planificación cibernética partiendo del uso de los gráficos que se representan en los plazos de la programación en computación ¿quiénes aprendimos computación con el primero el aprendizaje de los flujogramas porque antes no nos enseñaban solo esta tecla sirve para esto y esta tecla sirve para esto sino nos enseñaban a hacer planificación porque no existía todavía Windows y teníamos que decirle al computador que es lo que queremos que haga después apareció este Office y nos facilitó todo entonces el modelo cibernético este rectángulo dice es una variable o unos parámetros que van a ser utilizados este rombo representa una decisión que determinará un camino a seguir entre otras alternativas si cumple sigues para acá si no cumple te vas para acá ya entonces este trapecio dice es un proceso de aplicación en el entrenamiento y este óvalo dice es el inicio o el final del proceso entonces fíjense ustedes cómo se va a hacer esto dicen los datos que pueden ser utilizados el inicio del proceso una primera condición si se cumple sigue a una segunda condición si no se cumple se va a un proceso de entrenamiento de tal o cual ya entonces cómo fundamentamos esto dice parámetros físico técnicos para un saltador de élite de longitud esta información nos facilitó un jefe de entrenadores de saltos de Cuba en el año 2020 esto es realmente moderno entonces dice que teniendo estos test físicos de 30 de 80 de 150 metros de salto de longitud sin carrera de salto triple sin carrera un salto sin carrera podemos tener estos parámetros 30 metros entre 340 y 310 80 metros entre 810 y 780 150 metros entre 16 y 15 segundos en cambio dice los test técnicos dice con 5 pasos 680 a 7 metros para longitud o con 5 pasos 15-80 a 16-30 para salto triple con 7 pasos 7-30 o 7-50 para longitud 16-30 o 16-60 para salto triple con carrera de 8-9 pasos 7-80 7-60 a 7-80 16-60 a 16-80 con 11 pasos 7-80 a 8 y 16-80 a 17 mi madre ya quisiera yo tener reportistas que con 11 pasos de carrera me salten eso nuestros saltadores difícilmente están por acá carrera completa no nos engañemos ya entonces dice que si yo tengo estos parámetros carrera el salto de longitud sin carrera entre 320 y 350 salto triple entre 10 y 11 metros si venta salto de 17 a 19 metros y 150 metros a 16 a 15 segundos puedo empezar este ya entonces dice en un primer momento cumplo esto paso a trabajar resistencia si no lo cumplo voy a trabajar sigo trabajando el proceso de fuerza en un primer momento cumplo estos parámetros puedo pasar a trabajar resistencia y si no cumplo tengo que seguir trabajando fuerza hasta cumplir estos parámetros así de simple es este modelo de planificación cuál es la diferencia que debemos tener una base de datos de este con muchos deportistas no con uno con muchos deportistas a quienes se les haya aplicado estos datos y se tenga una base de datos científica el soporte decir si cumplo esto paso acá si cumplo correr en dos minutos treinta puedo pasar a hacer trabajo de velocidad mientras no tengo que seguir haciendo trabajo de resistencia entonces insistamos estos parámetros fueron establecidos por técnicos de alto nivel en la línea entonces la tarea ahora consiste determina qué modelo de planificación es recomendable y por ejemplo las características de tu modalidad deportiva y por qué dices desde la TR no me digas es que es lo moderno demuéstran que tus deportistas tienen varias competencias en el año con deporte élite no me vengas con que estás trabajando en la muchas entonces hemos presentado los diferentes modelos de planificación tanto la planificación tradicional con la cual vamos a aprender a hacer nuestros propios planes de entrenamiento nuestro propio esquema lo que yo siempre les recomiendo no se casen con nadie no crean todo a ciegas no todo se puede aplicar a todos de acuerdo a las necesidades vamos a ir variando vamos viendo que sí y que no podemos coger de cada modelo y hagamos nuestros propios modelos yo en lo personal para mi deportista por ejemplo para Hugo Chila hice un modelo en el que en un primer momento utilizaba la planificación por bloques en un segundo momento dentro de la misma planificación ya lo convertía en altas cargas vamos compitiendo cada semana cada 15 días en los grandes sudamericanos les enseñaré mi planificación del año 2009 con un mes muchas gracias Gracias por ver el video.